Y te he presentado los 26 nombres que van a representar a Brasil en el próximo Mundial de Qatar 2022 y vamos a hacer un repaso por la lista. Pues esta es la lista completa de jugadores y comenzamos por los porteros. Alisson de Liverpool, Ederson del Manchester City, Weberton del Palmeiras. Para pasar por los centrales con Marquinhos del PSG, Thiago Silva del Chelsea Militao del Real Madrid y Bremer de la Juventus. Los laterales serán Danilo de la Juve, Dani Alves de Pumas, Alex Telles del Sevilla y Alexandro de Juventus. Los centrocampistas estarán encabezados con Casemiro del Manchester United, Fabinho de Liverpool, Fred del Manchester United, Bruno Guimaraes del Newcastle, Lucas Paquetá del West Ham y Everton Ribeiro del Flamengo. Aquí llega la verdadera chicha porque estos serán los atacantes de Brasil en el Mundial de Qatar 2022. Neymar del PSG, Vinicius del Real Madrid, Richard Disson del Tottenham, Rafinha del Barcelona, Gabriel Jesús del Arsenal, Rodrigo del Real Madrid, Anthony del Manchester United, Martinelli del Arsenal y Pedro del Flamengo. Entre las curiosidades que nos deja la lista definitiva de Brasil es la cantidad de delanteros, nueve para ser exactos, en los que destacan Neymar Jr., Vinicius Jr. y Gabriel Jesús. Así como la inclusión de Dani Alves, quien a sus 39 años vestirá por última vez la verdeamarela en un Mundial. Y si hablamos de las ausencias tenemos que hablar de la de Roberto Firmino, la más significativa de todas. 19 partidos jugados con el Liverpool, 8 goles y 5 asistencias y aún así se queda fuera. También se cae Coutinho por lesión, Gabriel Barbosa o Gabigol como le quieran llamar y Gabriel Malgaes. Pero que nunca falten las sorpresas, amigo ITT, nunca nos deja de sorprender en el caso de esta convocatoria con la inclusión tanto del delantero Pedro del Flamengo como de Everton Ribeiro, los dos campeones de la Copa Libertadores con el Flamengo esta temporada. Y como curiosidad, Random Brasil no lleva jugadores del santo en esta convocatoria. Y las 5 veces que ha alzado la Copa, al menos un jugador santista ha estado allí. Ahora te pregunto, ¿será capaz Brasil de levantar la Copa del Mundo con esta convocatoria? No olvides dejar tu comentario aquí abajo y darle al like. Bye.